muy buenas noches valientes que tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio nuevo episodio esto suena suena a cachondeo pero si nuevo episodio de system shock 2 que hace por lo menos cuatro o cinco semanas que no teníamos ningún episodio de system shock 2 aquí en el canal ya sabéis que la serie pues bueno como empezó hace ya muchísimo tiempo ha tenido muchos parones ha habido épocas que a lo mejor durante dos o tres meses no se ha subido y entonces claro como se ha quedado al final como el segundo vídeo de los martes pues claro muchas veces a lo mejor si no he hecho tampoco la sección indie ese día pues siempre le termino dando prioridad a la sección indie que considero que es la sección primordial de lo que hay en los martes así que bueno de entrada pues una disculpa a todos los que seguir la serie vamos a intentar retomarla aquí poco a poco no nos queda tanto del juego no nos queda tanto yo creo que este juego si se sube un vídeo cada semana que es lo que está prometido yo creo que en un par de meses debería estar ventilado vale y de hecho quiero terminar ya con este juego porque como digo empezó hace ya mucho tiempo hace ya un año y pico que empezó la serie y claro bueno ha estado parada en muchos momentos pero sea como sea pues no no he conseguido tener continuidad con ella y por eso pues está alargando más más de la cuenta más de lo que me gustaría porque yo además quiero dar paso a otras cosas también entonces bueno vamos a ver si ya puede ser que a partir de aquí la cosa vaya adelante y ya está bueno este vídeo por cierto lo voy a adelantar si todo va bien porque lo estoy grabando esto en en domingo lo voy a adelantar al lunes vale bueno vamos a ver bueno ya empezamos así toma por lo menos no he perdido práctica en eso vale he visto que la seguridad está desactivada durante 40 segundos perfecto perfecto Estoy yendo por aquí un androide Vamos a ponernos aquí el lanzagranadas Vamos a cargar esto Ahí está Vale I'm sorry I didn't see where you went Como tenemos muchísimas Vamos a ver por saco Bien Prismas Esto no vale para nada Estoy yendo algo por ahí que no me mola Estoy yendo un androide Bueno, vamos a intentar abrir esto A ver Dificultad final 50% Vamos a intentarlo ¿Os acordáis de cuando le daba los puntos rojos? Perfecto Mira que ven ¿Por qué no me coge esto? ¿Por qué no me coge esto? Míralo, míralo ¿Lo veis ahí? 17 nanites Granadas incendiarias Uh, cuidado aquí que esto huele mal Ahí hay un ninja, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Ahí hay un ninja Lo... Y por aquí seguro que hay más chumba Míralo, míralo, míralo No le hacen nada, ¿o qué? Este tío es inmortal, ¿o qué pasa? No le hace daño nada, mancho Vamos a hackear esto otra vez Bueno, lo que sí que es cierto Es que... Nada, eso, bueno Lo estaba diciendo Perdón, estoy aquí enfrascado Os pido, perdón Que... Que eso Este capítulo lo adelantaremos al lunes, ¿vale? Porque siempre estoy Siempre sabéis que a lo mejor digo Ah, pues al final si está en shock 2 esta semana Lo subimos, yo qué sé Lo subimos tal día, ¿no? Por tal de... En fin Por tal de darle prioridad a otras cosas, ¿no? Pues nada Esta vez vamos a hacerlo justamente al revés Vamos a adelantar un día el capítulo Vale, esto ya está cogido Esto ves Escopeta Vale Muy bueno Y este está en estado perfecto, ¿no? Pues ya está Nos quedamos con la de esta en estado perfecto Es que está en estado 10, ¿eh? Bien Granadas incendiarias Vale Yo aquí lo que necesito ahora es un poco de tranquilidad Porque tenemos Muchos logs pendientes de leer Pendientes de leer, ¿eh? Muchos Así que vamos a leer aquí todo esto Vamos a guardar Vamos a leer A ver A ver, en primer lugar Bueno, este momento no es demasiado importante De la Croak Shodan Vale De momento nada aquí Norris Alguien ha cambiado los códigos de la estación de seguridad Vale Vale Bueno Corenskin se ha encerrado En la tercera planta Bueno, de momento aquí no hay nada Eh, notas Vale Tengo información vital para ti Pero estoy atrapada en la estación de carga A Perfecto Y por último Vale Vale Te vamos a guardar Vamos a parar un momento, un segundo Bueno, pues vamos a continuar Si tuviera que investigarlo, me dijisteis Vale Vale Vamos rápido Nos hace falta una sustancia para la investigación ¿Verdad? Ya vamos a empezar con las tonterías de las sustancias que nos hacen falta Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Nos intentamos cagar al ninja Kel En el mapa la verdad es que no tengo muy claro Sector A Ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea de dónde tenemos que ir para esto Vamos a ir por aquí Pero este tío no muero, ¿qué pasa? Ah, con esto sí que le hacemos más daño Ahí, 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 ahí Mira, los pies le voy a disparar Lo he cargado No Sí, porque asesino este nos la ha puesto complicada A ver, ¿qué hay por aquí? Eso es una cámara, ¿no? No pites, anda, no pites Tanto pitar Hostia Por ahí no es buena idea de momento, ¿eh? Vamos a intentar Claro, no nos hace falta esta sustancia Vamos a ver Coño Vale, aquí hay muchas habitaciones Bueno, vamos a ir por partes En primer lugar Un hipomédico Mejor es que hay por aquí un bicho de estos, tío Hostia Un kit médico, tío Hostia No, no, ya estamos aquí Ya se está esto aquí infectando A ver Vale ¿Qué tecla teníamos para... ¿Qué tecla teníamos para... Crystal Shard Eso es perfecto Eso es, perfecto Vale Vale Guardamos Poco a poco Señores, paciencia Por Dios Paciencia Esto no se abre Bueno Esto tampoco O sea, que estas puertas son de mentirijillas No Esto no es de mentirijillas Esto es de verdad Hostia Prismas que estoy loco Menuda trampa, tío Menuda trampa Este juego Muy gracioso también en eso Que está lleno de trampas El jueguecito Joder, fíjate Si se va con prudencia Si ya se puede Mira A ver Módulos Poco a poco Todo esto es que hay que investigarlo Porque todo esto es Fundamental Claro Mira aquí Aquí hay alguien Aquí encima Pero no tiene nada Vale Esta ya está investigada Entonces Esta ya está revisada Vamos a venir ahora A este extremo Vamos a ver Que tal va aquí la cosa Si está en shock 2 Madre mía Madre mía Un poquito a poco Ahí Aquí no hay absolutamente nada Nada Esto no es Bien Este ya está también Entonces Guardamos Joder, hay un tío ahí pegado arriba Bien Nada Bueno, antitoxinas Que eso siempre está muy bien Mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo Toma Toma Granadas incendieras Granadas incendieras Que tenemos 500 millones ahora Está roto, vale Vale Ese no tiene nada ahí Anda, mira Myers Una pregunta Ahora es que me acabo de quedar un poco perdido ¿Por qué nos ha dado ciber módulo Shodan? Es que hemos cumplido algo Ah, vale Porque ya tenemos el código Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, pero esto exactamente ¿Dónde habría que meterlo? Vamos a ver Vamos a ver el mapa Security Station Donde está la S, ¿no? Claro La S de Security Computer Computer Por aquí, ¿no? Sería ahí, ¿no? Creo yo Vale, vale, vale Coño Toma Maldito sea este Toma ¿Pero cuánto gusanos hay aquí? Joder ¿Y otro más hay ahí? Esto no tiene nada que ver Me refiero Esto no tiene nada que ver Con este Ah, pues sí Bueno Mira La tarjetita Hostia Habilidad Pirata 6 requerida ¿Qué me estás contando? Bueno, bueno Vamos a piratear esto, ¿no? Nada Es esa Vamos a hackear esto Como sea No A ver la puta Ahí Ahí Está activado ¿Esto qué es? Refrain de peste Ya lo teníamos ahí Más allá No le vamos a prestar atención Realmente Vale Bueno Esto ya está Porque ahora ya tenemos La tarjeta esta Del Del Shuttle Bay ¿No? Vale No sé exactamente Dónde hay que tirar ¿Para qué me voy a engañar? Supongo que será Por aquí Por esta Hay aquí un gusano De estos, tío Me pica Me está picando Me está picando El tío Joder Como pica Vale Vamos a ver Esto es aquí Otro loco ¿Por aquí qué hay? Exactamente ¿Esto ves? Esto no es nada ¿No? Esto aquí es que Antes se han dejado La Aquí a alguno Le han pegado Un cabezazo Contra la pared Hostia Claro, tío Ahí no me meto Ahí no me meto Lo que duele de coña Vale Este ya lo habíamos matado ¿O no? Pues esto va a ser Un problema A ver si A ver si Con este tipo Hacerle daño Vale, vale Pero con esta Le hacemos daño Sí, sí Con esta Le hacemos daño ¿Por qué no le he dado? Si es que le he tirado La granada Allá al lado ¿Cómo puede ser? No, asómate tú Que yo no me asomo Ahí está Ahí está Ahí está No tiene nada No, tacaño Bueno Pues esto ya Va mejorando Aquí lo que pasa Que ahora tenemos Incendiarias EMP Estas son buenas Para robots ¿No? Porque aquí había Precisamente Hostia Espérate 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 Mierda Hay otro ninja Hay otro ninja Ahí Esto no hay quien Se lo crea Entonces primero Habría que hacerse cargo Del mierda ese A ver si podemos Aquí con él Vale También aquí A ver si Pasa que de herramientas De mantenimiento No nos queda Ah, sí Tenemos una Mira Pues esto es A ver si asoma El ciborgue este El robot este Toma Ahí Ahí Bueno Bueno Guardamos Y ahora nos metemos Aquí Por si aparece El ninja Esa 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 Bueno Hostia No me lo creo ¿Dónde estaba El tío Mierda? ¿Dónde estaba Ese tío? ¿Dónde estaba Ese tío? A ver Esto por cierto Lo vamos a ir guardando Aquí ya en una ranura Normal Estamos con el Quick Save Todo el rato ¿Dónde estaba Ese tío? Por Dios Pero esto es que no se rompe ¿O qué? Vaya estafa Vaya estafa Vaya estafa Claro Pero aquí no podemos pasar ¿Dónde? 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 Si es que no lo veo Si es que no lo veo ¿Dónde está el ninja este? Míralo Míralo Viene por detrás Entonces ¿Qué está por aquí? ¿Dónde viene este hombre? Es que ahí nos atende Una auténtica trampa Es decir Por delante está eso ¿Dónde está el ninja? ¿Dónde está el ninja? ¿Dónde está el ninja? vale, ahora veremos a ver si por ahí podemos tirar esto que es hostia que esto me digo mierda 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 estamos ahí ya vamos, 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 por dios no salte para engañarme no puede ser que haya otro ninja ahí, tío no puede ser que haya otro ninja ahí es que esto ya suena cachondeo, hombre esto ya suena cachondeo ¿por qué no explotan las granadas? hostia tío, ¿todo esto qué es? ¿esto es para escapar o qué? no, no, pero aquí esto no se abre mira herramienta de mantenimiento la la llave del puente la llave del puente vamos a guardar esto que esto es importante ahí está, la llave del puente del puente del bridge que eso sí me acuerdo dónde estaba estaba bastante atrás justo antes de llegar a toda esta zona en la que hemos estado hoy pasamos por un lugar que era el puente y me acuerdo de que estaba cerrado efectivamente y de hecho creo que era el objetivo conseguir la llave del puente creo que era ese el objetivo claro, aquí evidentemente no se puede pasar ni de coña pues sí se puede de hecho se puede y seguramente se debe vale, nada uff, a ver aquí que hay cartuchos una escopeta ¿en qué estado está la escopeta por cierto? un momento, de todas maneras a ver ah, está rota mira ahí la mano esa, ¿eh? pillada madre mía ha tenido que doler antes de morir tenemos 96 ciber módulos vamos a meterle aquí a esto y otro a esto para hacer más daño con el cristal este vale pues quizás sería cuestión de hostia hostia vamos ahí está eso ahí está chungo eso vamos a venir por aquí ahí hay minas, ¿eh? ¿las veis? ¿cómo brilla eso? pues bueno, aquí podemos bajar sin ningún tipo de problema ¿no? wow, qué bien herramientas de mantenimiento ah, mira esto también viene bien y ahora, 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 ¿qué? ahí hay un log, ¿eh? o algo, ¿eh? no sé qué es eso que es un parece un parece un vamos a bajar aquí hostia, mira qué montón de huevos hay ahí, tío no, esto no es el camino, ¿eh? aquí no vamos bien será seguramente este ¿cómo es posible, tío? miradad, miradad, miradad como vienen las moscardas pero todavía nada, nada, nada aquí ya nada aquí ya nada aquí ya nada joder, otra vez tenemos que pasar por todo esto qué asco vale bueno, no, hombre para hacer el episodio en el que estamos retomando la serie hemos conseguido cosas importantes, ¿eh? estoy intrigado con ese log, ¿eh? con esto que vemos aquí conseguimos todo esto, por supuesto ahí eso que se ve ahí, ¿eh? estoy intrigado porque me da la sensación de que eso es un log y que es importante conseguirlo entonces claro, ¿cómo llegamos? ¿cómo llegamos hasta ahí? porque desde aquí no se puede a ver a ver, a ver, a ver a ver si puedo vale, ahora estamos aquí encima del tubo ahora estamos sobre el tubo, ¿vale? vale vale, bien vamos a guardar ahí este tío pero no sé si esto será posible, ¿eh? no da la sensación de que no, ¿eh? porque estoy saltando ahí y no consigo ahí estamos hostia, tío qué fuerte mira, ahí está ah, eran cibermódulos ah, yo creía que era un bueno, ya está ya está, ya está ah, también está bien, hombre son cibermódulos siempre ven en bien bueno, ¿y qué más? sé que ya esto no esto ya más o menos toda esta zona está investida juego traicionero como pocos, ¿eh? juego traicionero como pocos la madre que lo parió oye, vamos a hacer una cosa vamos a guardar aquí ya esto de todas maneras que llevamos un buen rato de episodio y bueno, como yo lo que quería sobre todo es retomar la serie de una vez por todas pues haré eso esto lo vais a ver el lunes, ¿vale? lo vais a ver seguro el lunes porque lo estoy grabando ahora domingo por la noche que hace un ratito que he llegado aquí de lo que es la comida familiar del día de la madre que fue ayer para vosotros cuando veis esto y entonces, pues nada como lo estoy grabando el domingo seguro que lo vais a ver mañana por el canal, ¿vale? esto lo estaréis viendo supongo pues sobre las cinco de la tarde cinco y media algo así, ¿vale? porque luego esta noche a las nueve tenemos como todos los lunes Chrono Trigger entonces, pues nada lo hacemos así, ¿vale? lo veréis el lunes mañana martes ya no mañana martes solamente tenemos sección indie, ¿vale? esta semana he anticipado un día System Shock 2 y nada, pues a partir de aquí eso sobre todo voy a intentar que la serie continúe adelante sin ningún tipo de problema ¿vale? que no haya más parones con la serie yo ya estoy bastante determinado a que no sea así, ¿vale? a que ya terminar la serie tener todos los martes un capítulo hasta que la terminemos y bueno, pues ya está oye, quiero mandaros esos unos saludos creo que es lo mínimo porque, joder habéis estado ahí al pie del cañón de una manera absolutamente increíble todo el tiempo que la serie ha estado ausente y bueno, pues por ejemplo había gente como Negru Cox o Kakuna Kakuna que pedían un poco que siguiera la serie ¿no? Kakuna Kakuna comenta Kakuna que que se ha visto los 30 capítulos de la serie en dos semanas te pregunto ¿esto es cierto? o sea, es decir realmente te has visto en dos semanas todos los episodios de System Shock 2 porque creo que son algo así como 10 horas de vídeo o por el estilo toda la serie o sea, si realmente esto es así macho, un abrazo muy grande muchísimas gracias estás en tu puñetera casa ¿vale? encantado, hombre y bueno, pues mando también un saludo a Daniel a Brother Games 24 Marian Gameplay David Bernabé Sam GGV Antonio Vox Geis Kazuma SkyDead84 X-Cream Kadar Blade 2 MSR2 TheWald64 Brian Piedra Ríos Andoni Rodríguez también un abrazo bueno, pues para Charlie que le pude conocer además en Madrid el fin de semana bueno, hace 10 días Turbiales Black Soul 8795 Geover 1993 Sam Anosuke 15 que dice hace tiempo que no te habían pasado un episodio tan fácilmente la verdad es que el anterior me salió muy bien ¿no? y bueno, pues ya está que la verdad que un agradecimiento muy grande a todos que lo he dicho que a partir de aquí vamos a intentar que continúe la serie ya a su ritmo habitual y nada, que ya eso sí la semana que viene ya venimos con System Shock 2 en martes ¿vale? pues nada, venga a pasarlo muy bien un abrazo muy grande gracias por haber visto el capítulo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!